La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pero quiero aclarar ciertas cosas que han ocurrido desde el primer mes del año recién pasado Usted tampoco olvidará la carta que mandé y en la que le pedía una bicicleta, un tren eléctrico, un par de patines y un juego de Atari El año recién pasado me destrocé el cerebro estudiando y no solo fui el primero en el curso Sino que obtuve el mejor promedio en la escuela de estudio No lo voy a engañar que no hubo nadie en el barrio que se portara mejor que yo Con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos y con los vecinos Hacía mandados, ayudaba a los ancianos a cruzar la calle Y hacía todo lo que estuviera a mi alcance para ayudar a la humanidad ¿Qué chucha tenía en el corazón, viejo macuero reculeado Dejando debajo de mi cama un trombo, una corneta y una pelota de plástico? ¿Qué te has imaginado, viejo maricón? O sea, que durante todo el año me agarraste para el soberano hueveo Para salirme con esta caga de regalo Y no conforme, no conforme con esta cagadita Al maricón del hijo del patrón de mi papá Que es un flojo de mierda, desobediente Le tapaste en la casa de regalos y juguetes A ese hueón sí que le trajiste todo lo que te pidió Espero, viejo maricón, no verte nunca más Y si te vuelvo a ver Voy a agarrar a peñacazo de esos reloj cabronas que te tiran Para que se espanten Y tengas cantar a pata como yo Ya que la bicicleta que te pedí era para ir al colegio Que quedó la concha de su madre en mi casa Y no quisiera despedirme Sin sacarte de la madre Ojalá que te fusilen Ojalá, ojalá que te decida Viejo, mil veces maricón Y la concha de tu madre Firma, Carlito Porreta El trompo La corneta Y la pelota de plástico La puedes pasar a recoger Pa' que te la metáis en la raja Viejo, cagado El trompo 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 El trompo